¿Cuál es el equipo argentino que más entradas vendió en los últimos 100 años? Un estudio determinó qué cantidad de fanáticos fueron a ver a sus equipos en primera división entre el año 1917 y 2017. Quedá hasta el final porque hay tremenda polémica. Estudiantes de la Plata ocupa el décimo lugar con 5.985 y tiene por encima a Vélez con 6.418 y a Huracán con 6.620. Una de las primeras polémicas llega con los clubes rosarinos porque Central terminó con 6.754 y superó a Newell's que tuvo 6.633. En la parte alta de la tabla arrancamos por Independiente que terminó con 10.055 seguido por San Lorenzo con 10.499. Y por último quiero saber qué opinan de este top 3 porque Racing se quedó con 10.518, River con 14.675 y Boca con 15.610.